Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El secretario de Bienestar Social del municipio de Tuluá desmintió los rumores sobre que hay cupos disponibles para el programa Colombia Mayor. Todavía hay personas inescrupulosas que se aprovechan de los adultos mayores, haciéndose pasar por intermediarios para realizar los procesos de inscripciones, entre otros. Bueno, hemos observado una cantidad de adultos mayores haciendo fila o inclusive en la parte externa de las oficinas de Colombia Mayor, que quedan en el centro de la ciudad, porque viene esa información de que hay inscripciones. En este momento no hay inscripciones, lo que estamos haciendo es actualizar la información de los adultos mayores que ya reciben el dinero y de los que han sido inscritos y priorizados o que están en espera del recurso. A esas personas les estamos solicitando que se acerquen a actualizar la información, a actualizar los datos, porque hay muchos adultos que no hemos podido ubicar, pero no hay inscripciones para nuevos cupos en el servicio de adultos mayores. De otro lado, todavía hay 12 cupos disponibles para los abuelitos que deseen hacer parte y beneficiarse de los centros Díaz. El programa de Colombia Mayor no necesita intermediaciones, inclusive hemos tenido información de que adultos mayores les cobran por hacer la gestión de inscribirlos, eso es muy fácil de hacerlo. Las únicas informaciones que son oficiales son las que damos por estos medios de comunicación y las que da la alcaldía en los boletines de prensa. Entonces, a los adultos mayores que no se dejen llevar por personas vivas, avivatos o inescrupulosas, que sacan provecho del adulto mayor de una necesidad. Pero la alcaldía de Tula está trabajando en ese tema y por estos medios son los únicos autorizados y nosotros los funcionarios para dar las informaciones pertinentes. En los centros Díaz, esas personas podrán disfrutar de actividades físicas, científicas, culturales y artísticas. Estamos haciendo el llamado a personas adultos mayores que requieren estar en ese centro Díaz y que básicamente es una atención durante el día, que se acerquen a la Secretaría de Bienestar Social, hagan su inscripción, no pueden ser pensionados, deben de ser de estatus 1 y 2 y deben de traer la fotocopia ampliada de su cédula. Esos dos equipos inmediatamente se cubran, pues se cierra el programa. Es un programa muy bonito para adultos mayores y esperamos que la gente así lo disfrute y se acerque a la oficina. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.